Otro que tienen que entender, salieron del barrio. Y en ese contexto, voy a recordar las palabras de una vez en el perejil del Chico Deni. Todos nosotros somos futbolistas frustrados. No, no son, son futbolistas. Yo le dije a él, la única diferencia entre ustedes y los futbolistas rentados es que ellos tienen muchos ceros en sus cuentas corrientes. Pero el amor por el fútbol tiene que ser el mismo. A lo mejor la otra diferencia es que los locos lo respetan el fútbol. Como lo respetan el gran Messi, que se pesca la cinca, el quinto balón de oro y al otro día en vez de ir a las Canarias, va a encenar con sus compañeros. A lo mejor ahí están las diferencias, en las prioridades que ustedes le están dando a esto. Llegó la hora de la verdad. Voy a partir, como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, y creo que nunca va a ser redundante. Dale las gracias a Dios. Hoy día conversábamos con el Miguel y decíamos, puta, que nos tiene que botar mucho el fútbol. Bueno, estábamos para cagar rayando la cancha, lo hacíamos mal, lo corregíamos, compramos una hueá de queso que era más amarillo. Pero en fin, aquí estábamos y lo fundamental es que puedan comprender que nosotros nos hemos puesto un propósito que es instalar a Renca en un lugar potente. Aquí hay muchachos que se han tomado en serio esto, y que desde que empezamos han trabajado, han conversado con su familia, le han puesto empeño, porque algunos me llamaban, profes, que voy o no voy, no, tienen que estar, o sea que cuando juegan están y cuando no juegan los tantos. Acá hay que venir y estar todos juntos, porque juntos nos vamos a hacer fuertes. Hay algunos que les va a tocar jugar con las piernas, pero otros vamos a tener que jugar con el espíritu. Yo juego y Dios, yo juego. Juego con el alma, juego con el espíritu, juego con toda mi ilusión. Delante me hablaba el Esteban, oye, ferroviario, sí, ferroviario es un histórico. A lo mejor hace 30 años, 40 años que no está en primera división, pero jugó en primera división. Los locos tenían un estadio maravilloso allá en San Eugenio, hoy día no es así, porque esto es cíclico. ¿Cachai? Pero a lo mejor nuestro ciclo está empezando para arriba. Y lo tenemos que hacer nosotros, nosotros, con respeto. Un gladiador no pregunta si hoy día va a la arena o no va a la arena. Un gladiador sabe que en cualquier minuto le puede tocar ir a la arena. Y tiene que ir a luchar por su vida. Y los que están con él no pueden andar recriminándolo, porque a la hora que lo recriminan, viene el otro y se la hace. Y ya el equipo se vio disminuido. Acá, en la meca y en la seca, siempre apoyándolo. Siempre apoyándolo. Con Miguel nos conocemos fácil, hace 30 años. Fácil. Hemos tomado caminos distintos, nos hemos encontrado, pero en esos 30 años, a lo mejor estoy equivocado, jamás nos hemos faltado el respeto. Jamás. Aunque yo haya hecho cosas que a Miguel no le gustaban, o él haya hecho cosas que no le gustaban, pum, ya un par de la vano va para allá, para acá. Pero nunca nos faltamos el respeto. Y eso nos ha permitido hoy día, a la edad que tenemos, poder mirarnos a los ojos y estar en este mismo sueño juntos. Jugábamos una selección donde antes era extraordinario, y yo era reserva, y siempre estábamos ahí. El viernes no dije que eras el capitano, así lo dije. Lo dije, ¿no es cierto? Amigo, siempre tiene que levantar a su hermano. Siempre tiene que estar ahí en los momentos más difíciles. Cuando estemos a la deriva, cuando pasen días y días, voy a citar a un atleta que en la Guerra Mundial cayó presa de los alemanes y de los japoneses. ¿Ya? Y este muchacho estuvo en el mar alrededor de 47 días. Vio como, porque eran tres, vio como uno de sus compañeros murió ahí. Pero siempre murieron con la esperanza de llegar a tierra. Y cuando llegan a tierra, desgraciadamente, los recoge un barco enemigo y los mete en un campo de concentración. Y siempre siguió. Uno de sus captores se ensañó con él. Y lo flagelaba, lo flagelaba, lo flagelaba, lo flagelaba. Con la gracia de Dios, pudo tener vida hasta que se terminó la guerra. Llegó, recuperó su libertad y fue a ver a todos sus captores. Y aquella persona que más lo flageló, no fue capaz de darle la cara. Pero el rol que usted tiene, amigo, se lo quiero, quiero que lo comprenda. Que yo estoy seguro que cualquier otro lo puede tener. Estoy seguro que aquí hay muchos que tienen testículos para ser el capitán. Pero este rol que se le ha entregado a usted es una responsabilidad. No es un privilegio, no es un regalo. Es una responsabilidad. Y cuando más mal estemos, cuando menos podamos, usted puede. Ahí está su voz. Cuando haya una ruptura, vamos. De repente su pega es averiguar después el número de todos sus compañeros. De todos. De romper las islas. Votar las murallas y crear puentes entre nosotros, entre los que estamos acá. Porque en estricto rigor, capaz que durante este año, yo se los firmo, a lo mejor incluíamos cinco más. A lo mejor. A lo mejor las realidades y las prioridades de usted en el camino van a cambiar. Pero yo con esto, con lo que tenemos aquí, con lo que tenemos aquí, este año vamos a instalar el nombre de Renca. Porque después pueden haber otras instituciones.